El Secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés, acompañó a 144 tutores y al mismo número de tutorados en la conformación de comunidades de aprendizaje. El evento tuvo lugar en la Escuela Secundaria Cuauhtémoc de la localidad de Presas, en el municipio de Tezontepec de Aldama. Durante su gira de trabajo por dicho municipio, Castrejón Valdés presenció la demostración que realizaron las y los alumnos y resaltó que hablar el mismo lenguaje, enseñar y compartir entre pares, asegura un mejor entendimiento de los contenidos, además de fortalecer habilidades y competencias que permiten el aprendizaje profundo. En Hidalgo, construimos comunidades de aprendizaje para fortalecer la educación básica y alineándonos a la política educativa que instruye el gobernador Julio Menchaca Salazar. Se logrará el estado que queremos para nuestras niñas y niños, señaló. Las y los estudiantes de las Escuelas Secundarias Cuauhtémoc, Niños Héroes, David Noble, Quetzalcóatl e Instituto Educativo Hidalguense, consideraron en que pertenecer a esta estrategia les motiva a reforzar su aprendizaje en materias como historia, matemáticas, inglés, español, biología, física, arte, educación física, tecnología y formación cívica y ética. Del mismo modo, comentaron que les resulta muy satisfactorio enseñar lo que saben a alguien más. Cabe destacar que quienes deciden entrar a una comunidad de aprendizaje o promoverla en un salón de clases asumen el compromiso de ofrecer a sus estudiantes solo aquellos temas que dominan bien y de entre ellos las y los estudiantes eligen el que más les interesa. A través del diálogo personal entre tutor y aprendiz, se espera que el primero oriente al segundo para que sea el mismo quien encuentre las respuestas que necesita, al tiempo que desarrolla habilidades y hábitos de estudio autónomo. El titular de la CEP también presidió el UNICÍVICO en dicho plantel educativo. En el transcurso de la ceremonia, felicitó a las y los docentes por el gran sentido de responsabilidad y alto desempeño que les caracteriza, mientras que a las y los alumnos les invitó a dar lo mejor de sí para que desarrollen su máximo potencial. Acudan a sus salones de clases con la certeza de que aspirarán a mejorar el nivel de vida de ustedes, de sus familias y comunidades a través de la educación, finalizó Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.